Youtubers que se dan a conocer por escándalos hay un sin fin, desde los que ponen su vida en peligro con tal de aumentar de seguidores hasta los que se ven involucrados en acciones ilegales. Recientemente se dio a conocer que Trevor Eidman, mejor conocido como, McSkillet, un popular bloguero que realizaba tutoriales de juegos de video, se vio involucrado en un mortal accidente que causó su muerte y la de dos personas más. De acuerdo con Fox News, el pasado jueves el joven de 18 años condujo su lujoso Enclaren 650S a una velocidad de casi 200 kilómetros por hora en el carril contrario de una autopista, cuando impactó de frente contra una Hyundai en el que viajaban una madre y su pequeña. Lamentablemente, los tres involucrados en el terrible accidente fallecieron. Por el momento se desconoce si trató de un descuido o si McSkillet provocó el accidente deliberadamente. Sin embargo, se sabe que estaba luchando contra una depresión. Treinta minutos antes del accidente el blogero chocó su auto contra las puertas de una escuela primaria. En su canal de YouTube contaba con casi 900.000 seguidores.